Así, fue como Claudia Sheinbaum, de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, se enteró de su victoria en la elección presidencial del pasado 2 de junio, lo cual la convierte en la virtual próxima presidenta de México. En estos años de la República, me convertiré en la primera mujer presidenta de México.